Bueno, yo creo que era la misma oferta que hacía la ONU en el 2015 que íbamos a hacer la última cola y realmente no fue así. La constituyente tampoco iba a resolver el problema económico que tenemos los venezolanos hoy día. ¿Qué sucede? La situación económica no se arregla con estableciendo leyes porque se necesita para poder tener una estabilidad económica que existe una seguridad jurídica para los que invierten en el país. La constituyente en definitiva jamás iba a lograr o va a lograr bajar o tener un efecto positivo en los altos costos que tenemos ahorita. Yo creo que más bien vamos a ir a una superinflación a medida que pase el tiempo y ellos vayan tomando decisiones que van a generar más inseguridad jurídica al país y a las personas que quieran invertir, en este caso en Venezuela. ¿Qué podemos hacer los venezolanos frente a lo que dice el gobierno? Bueno, es bastante complicado, pero la mayoría de los venezolanos, y me incluyo allí, pues estamos como que viviendo el día a día. O sea, trabajamos para ver cómo solucionamos medianamente la problemática de adquirir alimentos, medicina. Priorizamos, pues mayormente necesitamos alimentos y medicina y dejamos a un lado otras necesidades como que se ropa. Eso solo nos preocupamos más que todo en lo elemental de poder sustituir. Y los venezolanos que queremos una solución, lamentándolo mucho, tenemos un gobierno que hace o que no está admitiendo que está en una situación de crisis económica, no solo por un hecho que ellos llaman guerra económica, porque desde mi punto de vista yo creo que sí pudiera haber empresarios que están jugando a desestabilizar económicamente el gobierno, pero aparte de eso hay otros factores dentro del propio gobierno que han agudizado más la crisis que tenemos hoy día. Que al final los mayores afectados somos los venezolanos, los ciudadanos, que día a día tenemos que trabajar y hacer esfuerzos con el sueldo que ganamos para poder suplir medianamente nuestras necesidades, porque es que el sueldo no nos alcanza para suplir todas las necesidades que tenemos. Por ejemplo, un coste de alquiler, yo que vivo alquilado pago casi 60 mil bolívares, y hay personas que pagan más, entonces tú ves un sueldo mínimo, alguien que gane un sueldo mínimo, ¿cómo paga un alquiler de 60 mil bolívares? Y así otros factores, pues cómo te alcanzas un sueldo mínimo para comprar un kilo de pasta que hoy día está como de alrededor de 12 mil bolívares. De hecho, el kilo de tomate el día lunes estaba en 7 mil bolívares, o sea que está un kilo de tomate que hace una semana atrás estaba en 1.500, yo fui el día lunes a adquirirlo y estaba en 7.400 bolívares. Cualquier escenario que nos imaginemos pudiera darse, pero desde mi óptica personal, creo que la situación de Venezuela, por más que llegue a eso, yo no veo que pudiera, por más protesta que se realice en el país, no veo que pueda salir el presidente de la república, dado los escenarios como han venido aconteciendo en estos últimos días. Lamentándolo mucho, los venezolanos estamos entrampados en medio de dos polos. Uno ha identificado que el PSU, que es quien gobierna, y otro pueblo que es la MU, ¿qué sucede? Es decir, que la mayoría del venezolano hoy no se siente identificado con ninguno de los dos sectores en este momento. Y ante esa iniciativa vemos escenarios de repente que la MU convoca a una protesta y no va casi nadie, o sea, o no se da con la intensidad que se da ante la constituyente. Y creo que por más que se presente un escenario en el que todo el pueblo se desgorde la calle y proteste, no veo la salida del gobierno sin una participación activa de las fuerzas armadas de la república para presionar una salida del gobierno. Porque han habido escenarios muy fuertes en estos últimos meses y el gobierno todavía llegó a hacer su Asamblea Nacional Constituyente, todavía Nicolás sigue siendo el presidente, y nosotros seguimos pagando las irresponsabilidades de ambos sectores, de quien gobierna y de quien está en la oposición identificada como MU. Haciendo un análisis, yo siento que Nicolás Maduro no es tan responsable de lo que está pasando, sino es una víctima de quienes están a su alrededor. Porque al final, y el PSA, voy a aclarar esto cuando digo que no es responsable, porque no se malinterprete, pero es una víctima de las cúpulas de poder del PSOE. Porque Maduro no está gobernando realmente. Maduro es como un títere que está allí y otras personas son las que toman la decisión. Yo recuerdo que cuando el PSU perdió la Asamblea Nacional, Maduro dio unas declaraciones que a mí me parecieron que eran plausibles. Él dijo, voy a mandar a los militares a sus cuarteles, y resulta que no sucedió eso. Y eso fue dejar a los militares y agregar a otros nuevos militares. Cuando la mayoría de los venezolanos sabemos que si hay una crisis económica, vamos a suponer que existe una guerra económica, cierto sector de ese sector militar, policías, órganos de represión del Estado, están metidos en esa falta de alimentos, medicamentos que no conseguimos hoy. Si el presidente quiere realmente, quisiera, le diría, si usted quiere cambiar esta situación, empiece primero por tratar de desmontar el control de cambio, que de alguna u otra forma lo que ha generado es que pocos se llenen más de dinero. Si vamos a investigar no solo a los empresarios, por qué falta comida en la calle, sino por qué no llega la comida a los establecimientos, sino directamente a los más llamados bachaqueros. O sea, no vamos a caerle al empresario, vamos a ir al bachaquero, quién le vende al bachaquero, y a llegar hasta el final de cómo está llegando esa comida, porque no llega a los establecimientos que, de una u otra forma, cumplen con su disposición de pagar sus impuestos, y todo eso, y contribuyen al beneficio del Estado, sino que solamente también investigar a esos pequeños que los están haciendo, y quién los están patrocinando para que les llegue la comida. O sea, aparte de eso, le diría que escuche al pueblo, o sea, que no podemos engañarnos, el país está mal, hay gente pasando necesidades, hay gente muriendo de hambre, y lo digo con experiencia propia, yo vengo de un Estado llanero, coge y sé cómo hay gente pasando necesidades. Entonces, el presidente, si lo tuviera al frente, le diría que escuche al pueblo, es necesario en este momento olvidarnos de ideologías, que si eres derecha o izquierda, sino de pensar de sacar el país adelante.